¿Estás en contra de una situación que a la hora de informar un anticipo te cambia el importe del embargo? Para informar el anticipo deberemos ir a la incidencia, al mantenimiento de incidencia, informar una incidencia variable 1 e informar un concepto de anticipo que nosotros hemos creado previamente. Este concepto que creamos deberá tener muy importante la paga mensual, el check de paga mensual desmarcado y la paga de anticipo, el check de paga de anticipo marcado. Una vez lo tengamos informado de esta forma, lo informaremos en la incidencia. En mi caso he puesto un importe de 300 euros e informo la incidencia. Para calcular el anticipo, para que la nómina mensual salga correctamente, primero que nada deberemos de calcular la nómina de anticipo. Vamos a tipo de calculo de nómina, anticipo y ponemos el mes en que lo ya hemos informado, en mi caso maíz. Calculamos el anticipo primero y luego vamos a calcular la nómina mensual. A calcular la nómina mensual vemos que nos sale por una parte el embargo informado que tenemos en el mantenimiento de incidencia por incidencia 28 y el anticipo semanal que tenemos informado los 300 euros que tenía informado. Muy importante, como ya comenté, calcular primero el anticipo y luego la paga mensual respectivamente.